En la localidad de Soca, la escuela 125, se hicieron ampliación de los salones, de tres salones, se hicieron la remodelación de los baños, pero sobre todo lo importante es que una comunidad como esta, que tiene una escuela de 60 años en el mismo lugar, y que creo que lo fundamental es lo que se vivió acá, el trabajo que hay de inclusión. Nosotros tenemos una maestra itinerante, que le estamos dando 30 horas, que viene del Parque del Plata, para que trabaje con los niños incluidos. Esto es muy importante, nosotros hoy pudimos ver acá, niños que tienen discapacidad motriz, niños que tienen trastorno de espectro autista, hay niños que tienen síndrome Down, y que todos trabajan juntos. Yo soy una convencida, pese a que no soy de educación especial, que cuando uno aprende desde niño, tener una vivencia de este tipo, de poder trabajar con compañeros que exigen otras ayudas, apoyos, esto no se olvida más. Acá tenemos inglés por videoconferencia, tenemos educación física, tenemos este apoyo, se está trabajando con un proyecto que a mí me impactó, lidiando con las emociones. Yo creo que justamente a una semana de los episodios que vivimos apenas 15, 20 kilómetros de acá, es fundamental que la gente aprenda a estar en eje, a estar emocionalmente y darle confianza a los niños, y que los niños tengan confianza entre sí. Esa característica inclusiva que tiene esta escuela, es un modelo que se viene replicando también en otros centros educativos. Sí, nosotros tenemos en este momento 72 escuelas de Red Mandela, que son escuelas donde se da esto a lo largo del país. Pero tenemos además cuatro centros educativos inclusivos, uno en Río Branco, inicial con especial, tenemos uno en Paisandú, común con especial, tenemos uno en Tranqueras, que lo inauguramos hace unas semanas, que es especial con común, y tenemos arte con especial en 33. Y en Montevideo, en Colón específicamente, especial con común, una de las escuelas más grandes de Colón, ahí frente a la plaza, la tenemos unida con la Escuela de Educación Especial. Algo que no lo habíamos podido hacer en años, teníamos una escuela acá, y la otra en una casita vieja a dos cuadras. El año pasado capacitamos a 400 maestros de apoyo, con una unión con UNICEF, y lo que hace a Flaxo Uruguay, y este año 200 más. Maestros de apoyo que concursan ahora, para tener su efectividad en escuelas. Los niños que tienen una discapacidad, tienen que estar en la medida de las posibilidades, el mundo lo muestra así, Finlandia, los países que están, digamos, adelantados en esto, integrados. Y todos tenemos que aprender, pero después queda en el discurso.